Este es un 2012 Cyan X-D. Este compacto tiene una transmisión automática de cuatro velocidades y un motor con cuatro cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, un adaptor de iPad, radio de satélite sin comerciales, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales, aire acondicionado, control de audio en el volante, un ecualizador, tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 30,000 millas. Esperamos que haya encontrado este video informativo. Por favor, ponte en contacto con nosotros hoy.